muy buena gente youtube como están espero que muy bien acá el mismísimo gamer 207 reportándose para un nuevo vídeo para el canal les vengo a traerles como el título dice cómo hacer cómo duplicar las plantillas y bueno ya sabrán cuáles son las plantillas de la nueva actualización 1.20 así que vamos con el vídeo bueno para esta plantilla para la fundamental vamos a empezar con esta plantilla que se necesita para si ustedes quieren mejorar las armaduras de negrite ya gracias a la actualización estos materiales que se necesitan y bueno acá les voy a mostrar más adelante esto porque estos son duplicados también así que vamos a ir con la magia muy fácil de hacer la plantilla es poner esto acá poner el material y lo rodeamos de diamantes necesitarán un buen stack de diamantes por lo menos para completar una armadura completa necesitan un stack más o menos y ahí como verán tienen doble y así sucesivamente pasamos uno al otro así constantemente para duplicar estas plantillas de armadura para las armaduras es tan específicos solamente para mejorar la armadura de diamante de negrite ahora vamos a pasar con los materiales estos tres que son para decoración de la armadura se necesitan a la piedra estos después voy a hacer un vídeo donde se ubican cada cosa pero bueno estos ornamentos de cañones bueno ahí lo pueden ver en la pantalla y se necesitan piedra estas tres es de un mismo material este es obviamente del templo marino pero para conseguirlo tienen que matar a uno de los bichos a uno de los jefes para tener este esta plantilla medio complicado pero bueno es bastante efectivo y bueno y esta plantilla se consiguen en el nether igual que el otro igual que este pero también se encuentran en la fortaleza de piglins y necesitan la piedra negra para mejorar la armadura para duplicar esta armadura esta plantilla perdón bueno y esta esta andamento del ojo este se encuentra mayormente en los castillos subterráneos en lugares en los castillos subterráneos y se necesita la piedra de lent muy necesario para duplicar lo este este se encuentra en el nether pero se encuentra en las fortalezas o sea en los castillos de esos donde están los blaze y las cosas y se necesita el mismo material que se necesita este o sea la piedra perdón el netherrack es fundamental para hacer para hacerlo y se duplica igual acá estos dos se consiguen en un mismo lugar o sea en las ciudades subterráneas y se necesitan adicones de adoquines de pizarra profunda perdón porque me estoy medio apurado para duplicarlos medio complicado de conseguirlo ya que solamente hay un 2% de posibilidad que les aparezca en un cofre a mí ya me pasó este la este es una plantilla que se encuentra mayormente en las pirámides del desierto esta es muy buena y se necesita la arenisca para duplicarlo y acá y esto es lo curioso acá vamos a encontrar tres pero con la nueva actualización de búsqueda que necesitan este pincel de un segundo que no me acuerdo donde lo dejé donde está este pincel para sacar para sacar perdón no me sale el nombre la arena esa medio misteriosa la arena misteriosa arenisca misteriosa así y pueden conseguir estas cuatro un 9% de posibilidad se puede encontrar porque yo en mi mundo traté de encontrarlos pero medio complicado apenas conseguí uno y bueno y se necesita obviamente terracota que no hace falta que vayan a esos biomas que están al lado del desierto sino que donde está la nueva aterrización se puede conseguir un terracota fácil esta es de lent esta se consigue en las ciudadelas y se necesita este tipo de piedra si o si se necesita este este de cuadraditos y ahora esto es una plantilla que se encuentra en las junglas vieron esos templos de jungla bueno ahí van a conseguirlo pero también si tienen suerte porque no siempre van a aparecer o si tienen suerte de más le va a aparecer dos digo uno o dos y se necesita adoquín musgoso que lo pueden sacar ahí directamente o lo pueden craftear que con lanas y con hay lanas bueno las hojitas y después con piedra y nada eso gente quería enseñarles cómo hacerlo y los materiales que se necesitan espero que les haya gustado este video y nada más que decir acá se despide el gamer bye